Aquí tenemos en la pantalla el recorrido del huracán Beryl. Vean ustedes, en este momento está justamente en el Caribe, pero está allí casi, casi, casi llegando a la parte de Belice y la parte de México. Se espera que a las 11 de la noche pueda tocar tierra en México, degradándose a tormenta tropical de grado 1, es lo que han dicho los mexicanos. Si usted observa el mapa, ahí en su pantalla se puede ver cómo el ojo del huracán se acerca a tierra mexicana. Lo que está viendo usted en este momento en la pantalla, si usted puede observar aquí, en esto es Belice, es Belice, acá está Petén y acá está la región de Izabal y Puerto Barrios. Entonces, obviamente, el huracán, usted va a ver en la imagen, en la otra, a ver si nuestros compañeros de producción nos pueden poner la otra imagen que teníamos, a esta, vean, no va a tocar territorio guatemalteco en la parte de las Verapaces hacia abajo. Bendito sea Dios, ¿no?, que ya se fue hacia arriba el huracán. Así que, bueno, está a la medianoche, se espera que este huracán Beryl toque tierra mexicana, se va a degradar a tormenta tropical y luego, al pasar México, es lo que han dicho los expertos, pasando México, entra este golfo y ahí vuelve a tomar la fuerza de huracán para tocar ya la parte de Texas en Estados Unidos. Así que, bueno, eso se espera a las 11 de la noche de hoy. Tenemos equipos desplazados en Izabal y estaremos contándole cómo está la situación. Mañana, 6 de la mañana, no se pierda la emisión de Telediario al amanecer. Por supuesto, hacemos una pausa. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros.